Mi nacimiento tuvo lugar en el año 1402, bajo el nombre de Akolmistli, que significa, felino fuerte. Sin embargo, a lo largo de mi vida, opté por cambiar mi nombre a Nezahualcoyotl, que se traduce como, coyote que ayuna. Mis padres eran Iztrixochitl, el señor de Texcoco, y Matlaciwatzin, una princesa mexica del noble linaje. Durante mi gobierno, me destaqué por mi prudencia y justicia, promulgando una serie de leyes civiles y penales. Además, fundé varios colegios dedicados al estudio de la astronomía, lengua, medicina, pintura e historia. Mi visión de dividir la ciudad en barrios con industrias específicas contribuyó a mejorar la economía de sus habitantes, y mi gobierno se caracterizó por un marcado humanismo. Mi legado abarca contribuciones significativas a la ciudad de Tenochtitlán. Fui responsable de la construcción de un acueducto que abastecía de agua a la ciudad desde Chapultepec, donde también ordené la plantación de abueguetes para formar un bosque. Otra de mis notables contribuciones fue la albarrada de los indios, una estructura que evitaba inundaciones en la ciudad y la mezcla de aguas saladas y dulces. Ostenté el título de Tlatoani, o monarca, de la ciudad-estado de Texcoco, y me convertí en el principal aliado político y militar de los méxicas. A pesar de tener vínculos familiares con los méxicas a través de mi madre, me identificaba como acoloa y no como méxica. Además de mis deberes como gobernante, me destaqué como poeta, erudito y arquitecto. Mi padre era el sexto señor de los acoloas, y mi madre una princesa méxica que era hija del Tlatoani Mexica Huitziluitl, el segundo señor de Tenochtitlán. Aunque tenía un derecho hereditario al trono de Texcoco, mi juventud no fue de lujos y comodidades. En aquellos años, mi padre enfrentaba el asedio de los tepanecas de Azcapotzalco, cuyo rey, Tezosomoc, tenía ambiciones de expandir su imperio hacia el norte del Gran Lago. La intención de Tezosomoc era eliminar a mi padre y a toda su familia para tomar el control de Texcoco. En ese momento, Texcoco estaba debilitado y carecía de aliados sólidos, armas adecuadas y un ejército capaz de resistir la invasión. A los 16 años, en 1418, escapé de Texcoco, mi padre fue asesinado. Durante un tiempo, viví oculto para evitar caer en manos de Tezosomoc, el gobernante de Azcapotzalco. Eventualmente, fui capturado por el señor de Chalco, pero logré liberarme de su custodia. En el año 1420, obtuve el perdón de Tezosomoc, lo que me permitió regresar a Texcoco y comenzar a planear la venganza por la muerte de mi padre. En 1427, logré reunir fuerzas aliadas para enfrentar a Azcapotzalco, y en 1431, se estableció la triple alianza entre Texcoco, México-Tenochtitlán y Tlacopan. En ese mismo año, fui nombrado señor de Texcoco. Con la paz restaurada, emprendí una ambiciosa campaña de construcción en Texcoco. Durante este periodo, erigí numerosos palacios, monumentos, acueductos y jardines. Uno de mis logros más notables fue la creación de un majestuoso palacio que incluía baños tallados en la roca y el acueducto que llevaba agua potable desde el bosque de Chapultepec hasta Tenochtitlán. Mi legado poético es igualmente notable, y se me conoce como el «rey poeta». Se han conservado alrededor de treinta de mis obras, que abordan temas como la muerte, el misterio del ser humano y su relación con su creador, así como la belleza de la naturaleza. Mi reinado llegó a su fin en 1472, a la edad de 70 años, momento en el que mi hijo Nezahualpilli ascendió al trono de Texcoco. Él continuó la política expansiva que yo había iniciado y gobernó la ciudad hasta el año 1516. Mi nieto, Iztlilzóchitl II, también desempeñó un papel importante al involucrarse en la guerra contra su hermano Cacamatzin y aliarse con los conquistadores españoles durante el sitio de Tenochtitlán.